Tras siete meses de obras, la restauración de las fachadas de la Catedral de Teruel está a punto de concluir. En los trabajos se han invertido un millón seiscientos mil euros y han permitido sacar a la luz restos de la primitiva iglesia medieval. Las fachadas han recuperado su aspecto original con impactos de proyectiles y metralla de la Guardia Civil incluidos. La han rodeado durante más de medio año y ahora se empiezan a retirar. Aunque hasta dentro de unos días no se dará por concluida la restauración del exterior de la Catedral de Teruel, ya se pueden ver algunos resultados comparando incluso el antes y el después. La entrada al templo por la plaza del obispo ha pasado del blanco a recuperar su color original del siglo XVII. En otras fachadas ya se dan los últimos repasos. Estamos un poco recuperando la pátina, la pintura original que tenían estos revestimientos, que eran esos tonos dorados, ocres así dorado y tal, y estábamos dándole ya las últimas pátinas. Herdidas sobre una mezquita, y esos agujeros que ven no es que se les haya olvidado taparlos, son el resultado de la propia rehabilitación. La catedral de Albarracín es a la vez testigo y memoria de la historia de la ciudad. Una memoria viva que llega hasta nuestros días a través de las huellas físicas que esos acontecimientos o sus protagonistas dejaron en el templo. Ahora solo queda pendiente la restauración de la torre de la catedral, ya cuenta con una partida del fondo de inversiones de Teruel, así que los andamios podrían regresar el próximo febrero. Yo recuerdo de crío cuando veníamos a la catedral en los días de pontifical y veías en el coro los ocho o diez canónigos que había en aquellos momentos y pasaban por aquella alfombra central con sus trajes aquellos de púrpura y sus pieles blancas. Yo de crío recuerdo aquellos momentos y aquellas vivencias y la verdad que tienes una sensación especial sobre la catedral de Albarracín. Había muchísimos cargos eclesiásticos que te sorprendían por las calles con las sotanas características y te sorprendían, recuerdo la imagen, mucho en la Plaza Mayor, allá a las cuatro o las cinco de la tarde, paseando por los porches a la luz del sol, con los misales en torno a la Plaza Mayor. Eso a mí, por ejemplo, me dejaba una huella marcada porque venía de un sitio donde había un cura. Son recuerdos de los últimos momentos de esplendor de la catedral, ya del siglo XX, de cuando todavía la liturgia exigía la presencia de varios sacerdotes, clérigos, infantes y monaguillos. Épocas que guardan también vivencias duras. Eusebio recuerda cómo en la guerra civil, la batalla entre ambos bandos por conquistar la zona, obligó a los vecinos a refugiarse aquí, sin apenas agua ni comida. Siete días. Estuvimos. No había comida. Se escapó mi tío, se trajo un jamón o parte del jamón que tenía en su casa, escondida como fuera, y entró aquí y ya teníamos un poco de familia escondiéndose, un poco para sacar una nada, una chispica de nada, pero en fin, así nos aguantamos. Para los vecinos de Albarracín, la catedral forma parte de sus vidas, pero lo hacen más allá incluso de lo que marcan sus vivencias. Que exista aquí, en una localidad pequeña y humilde, una sede episcopal, no es casual ni baladí en el posterior devenir histórico de la ciudad. Esto tiene que ver con los orígenes cristianos del señorío de Albarracín, porque el primer poseedor cristiano de este señorío, un navarro, señor de Estella, don Pedro Ruiz de Azagra, consiguió, para garantizar la autonomía de su territorio, de Albarracín y su territorio circundante, consiguió de la santa sede la erección de una sede episcopal aquí en Albarracín. Es decir, la naturaleza de la diócesis de Albarracín es política, porque lo que pretendía don Pedro Ruiz de Azagra era garantizar esa autonomía política de su territorio, frente, fundamentalmente, a los poderes aragoneses, de los monarcas y de los obispos de Zaragoza, que tenían en este territorio puestas sus ambiciones cuando fueran recuperados al islam. Y logró su objetivo. Dos siglos después de haber sido una de las numerosas taifas tras la desmembración del califato de Córdoba y depender más tarde del reino musulmán de Levante, Albarracín pasó a manos cristianas y obtuvo su propio obispado. Así consiguió mantenerse independiente de los reinos de Aragón y Castilla hasta la segunda mitad del siglo XIV, cuando se incorpora, por fin, a la corona de Aragón. Y es a ese pasado musulmán al que hay que acudir para indagar en el origen de la catedral, porque sobre este mismo solar estuvo hasta el siglo XII la mezquita mayor de la ciudad. Queda algún vestigio, no está publicado, en todo caso sí en el patio de la mezquita existía una fuente de aluciones, de la que han salido Octavio Collado, arqueólogo de Albarracín, lo descubrió en su momento, han salido algunos restos, entre otros un arco de herradura. Por tanto, el actual claustro de la catedral de Albarracín estaba anteriormente ocupado por el patio de la mezquita. Parte de las naves de la mezquita ocupaban lo que actualmente es la nave de la catedral. Y finalmente en la capilla de Santa Ana se encontraría el mirab de la vieja mezquita de Alhama. En el año 1200 la mezquita se consagra como iglesia. Pasarán casi dos siglos hasta que se amplíe adoptando la fisonomía de un templo gótico. Los cristianos oraban así en las mismas naves que años atrás lo hacían los musulmanes, pero reorientan el templo para rezar en otra dirección, rota 90 grados. Así la orientación sur-sureste de la mezquita cambia por la noreste que conserva hasta hoy la catedral. Idéntico proceso vivirán el resto de las iglesias de la ciudad. Si en Albarracín es espíritu de pervivencia de parroquias, que a su vez son mezquitas de barrio musulmanes o de arrabales, se repite, la catedral estaría sobre la más importante de ellas, Santa María de Albarracín o Santa María de Oriente sobre otra de ellas, y luego la de Santiago, que es la que tenemos a mi espalda a la derecha, sería la tercera de las grandes mezquitas o barrios musulmanes del primitivo Albarracín musulmán. Es en el siglo XVI cuando se acomete la gran obra del templo. La tercera de las grandes mezquitas es un espalda rocoso que configura precisamente la forma de Albarracín, tiene forma de pie humano que está modelado por el cauce durante siglos del río Guadalaviar, y es un espalda rocoso de una gran dureza y una enorme estabilidad. Por eso precisamente fue, y por su situación privilegiada respecto a la posible defensa de la ciudad, por lo que se eligió este asentamiento. Un asentamiento privilegiado para la defensa de la ciudad, pero tremendamente complicado para construir un edificio de las dimensiones de una catedral. Pero hay un momento en que ya se encuentra con el cortado de la propia geología y geografía del lugar, e incluso es curioso que para un edificio de estas características, la construcción de un pequeño cuarto pegado al coro, que tendría como 15 o 16 metros cuadrados, comporta la ejecución de unos gigantescos machones de ladrillo de casi 20 metros de altura para sujetar un espacio de una dimensión mínima. En 1527 la vieja iglesia gótica se va ampliando hasta conseguir prácticamente el aspecto de la actual catedral. Primero la cabecera y el coro, después la nave central, y por último, ya a finales de siglo, la torre. Este proceso tan prolongado en el tiempo implica que cada fase fue ejecutada por distintos maestros. Martín de Castañeda, Rodrigo de Utienes, Gonzalo Barrio de Ajo o Pierre Bedel. Se pueden apreciar, por ejemplo, los abovedamientos, que son distintos los del coro y los de la capilla mayor que los del cuerpo de la iglesia. Unos son a base de combados y nervios curvos, otros a base de nervios rectos, o sea que incluso algún detalle permite deducir que fue fruto de ese proceso constructivo, complejo, largo y a cargo de distintos maestros. En el siglo XVII se construye la imponente capilla del Pilar. Se sabe que en el XVIII se acomete una gran reforma del templo, eminentemente decorativa, pero habrá de llegar el siglo XXI para descubrir el verdadero alcance de aquellas modificaciones. Porque es ahora cuando quienes conocen la catedral desde hace décadas descubren que tras la capa gris que lo cubría todo, había todo este colorido. Esta es la capilla donde se celebraban las misas de los entierros. El nacimiento muy bueno y estaba escondido todo. ¿Cómo se atreverían a taparlo todo esto? Con lo bueno que es. Parece que ya los vas a coger. Se sabía que hubo una remodelación en el XIX y que se pintó toda la iglesia de gris, pero no se sabía el estilo del XVIII. Sí, sabes el estilo del XVIII por otras iglesias, porque es muy colorido, que se utilizan mucho los marmoleados, las decoraciones vegetales, geométricas, pero no sabes lo que te va a salir. O sea, tú ves un vano y a lo mejor empiezas a rascar una pared y estás rascando tres días y no te sale nada. Y justo el último día te sale de repente una ventanita pequeña dibujada. Entonces, es un poco ir un poco a ciegas. Hemos pasado de una catedral oscura, con un pedigree triste, lúgubre, cuando menos, a una catedral luminosa, colorista y alegre. Esa nueva catedral, a los que la han conocido en la etapa anterior, les tiene que sorprender seguro, seguro, seguro. Claro, esa imagen es muy elocuente. Yo creo que se van a encontrar una catedral sorpresa. Así, la catedral de Albarracín se presenta hoy con la fisonomía original del siglo XVI, un templo de una sola nave, con capillas entre los contrafuertes, ábside poligonal, coro a los pies y todo cubierto con bóveda de crucería estrellada. Pero nos ofrece este aspecto barroco clasicista propio del XVIII, un ejemplo perfecto de cómo usar la pintura como elemento de arquitectura. El interior de la catedral está lleno de trampantojos, de arquitecturas fingidas y de marmorizar elementos de yeso liso, ennobleciendo materiales que en su verdadera naturaleza son mucho más modestos. Sacar a la luz la pintura mural, todos los detalles que han cambiado la imagen del templo, ha supuesto ocho largos años de trabajo para los restauradores. La pintura mural en general es muy laboriosa porque, bueno, el andamiaje que tuvimos que montar aquí era una estructura enorme. Entonces, el trabajo en pintura mural ya de por sí es incómodo, las posturas, el techo, tienes que estar todo el rato mirando hacia arriba. Y luego es que la pintura que utilizaban era temple, solo la podíamos quitar cepillando, no se podía ni picar, ni ninguna herramienta mecánica. Entonces, es todo a mano, todo cepillando y un poco también tienes que ir con cuidado porque no sabes lo que te va a salir debajo. Documentalmente se conoce bastante bien, pero claro, una cosa son los documentos y otra el monumento. Y a veces no concuerdan. Es esa labor de concordancia entre monumento y documento la que a partir de ahora se tiene que realizar después de los últimos descubrimientos acaecidos con motivo de la restauración. Porque además de las huellas del siglo XVIII, la restauración ha sacado a la luz multitud de elementos sorprendentes. Los más antiguos los encontramos en la capilla de Santa Ana. Se lució todo con yeso, se taparon todos los sillares, todos los huecos que encontramos, las tumas, todo estaba tapado. Y fue un poco el descubrimiento encontrar restos medievales que incluso cambiaban la forma que tenía la capilla. En un principio debía ser más estrecha, luego ensancharon y encontramos restos de cosas que teníamos a lo mejor un poco de idea, pero no habíamos encontrado todavía nada que nos dijera que esa capilla era medieval. Restos más que nada arquitectónicos, pues un arco apuntado, cosas como típicas del gótico, que ahí nos confundió un poco porque claro, nos hizo ver que esa capilla era anterior a lo que nosotros pensábamos. La capilla de Santa Ana se revela de este modo como la más antigua de la catedral. Pero no es la única huella medieval que escondía el templo. Tras una capa de yeso aparecen estas pinturas conservadas de manera asombrosa desde el medievo. Ahora persisten en ellas la viveza del color del primer día y las picaduras que sirvieron en otra época para ayudar a cubrirlas. Pero si ha habido un hallazgo inesperado para quienes han vivido de cerca la restauración ha sido el de la capilla de la circuncisión. Hoy pisan un suelo del que desconocían su existencia. Los albañiles que se ponen a cambiar el suelo y ahí descubren que justo hay otro nivel debajo y entonces empiezan a picar y ahí es cuando ven que aparte de haber otro nivel que era un suelo falso hay pinturas también debajo y entonces ahí es cuando ya entramos nosotros y descubrimos que picando todo ese yeso que habían puesto capas y capas de yeso había la pintura que hay actualmente. Y entonces ahí pensamos y le dimos la importancia de capilla que esa capilla con esas decoraciones tántricas debía de tener un sitio importante en la catedral. Así es como lo que se creía una pequeña sacristía o un simple almacén se convierte en una de las capillas más curiosas de la catedral. También en la más decorada con estas grisallas en gris y en sepia del siglo XVI. No hay dos capillas iguales y prácticamente ni parecidas. pocas son las capillas una de ellas es la del Pilar que pertenecían a la iglesia la mayoría de ellas pertenecían a particulares las principales familias de Albarracín disponían de un patronato en una capilla que tenían que dotar de retablo tenían que dotar de manteles de frontal de altar de las jocalias necesarias para celebrar en la capilla. Por tanto la catedral de Albarracín es en realidad fruto de un mecenazgo o patrocinio compartido por en primer lugar los obispos de Albarracín como no en segundo lugar el cabildo que es el máximo responsable de detener el edificio en buenas condiciones pero también los particulares. Y eso incluye a todos los vecinos a través del ayuntamiento que en su día se hizo cargo del remate de la fábrica de la capilla mayor. Por eso fuera podemos ver el escudo de la ciudad a modo de firma o testigo de su legado. Por un lado las improntas constructivas por otro lado las firmas de los propios obispos y los materiales y la superposición incluso por ejemplo en pavimentos de diferentes tipos nos han permitido ir datando y ir conociendo mejor la catedral. Para comprobar o reescribir la historia documentada han servido igual estos nobles escudos que las anotaciones de un albañil a lápiz en la pared detrás de un retablo o de las de quien se encargó de subir hasta la torre 520 tejas para reparar la cubierta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya hace unos años Con la música Con la música Con la música sin plan Se dice con la música otra parte pero no es así No, no, así es Aquí la música la tenemos ahí la tenemos también en el coro o con el seminario Jesús María Muneta llegó a Albarracín a principios de los años 80 Venía con una misión realizar el catálogo musical de la catedral Quedé sorprendido tenía un repertorio superior a las mil obras de polifonía y que esa polifonía comenzaba en el siglo propiamente XVI Mucha de esa polifonía del siglo XVI nos ha conservado bien excepto algunos libros cantorales grandes que se publicaron a finales del siglo XVI y principios del XVII como los magníficos de Aguilera de Heredia Polifonías hasta 300 villancicos obras compuestas para cuartetos de cuerda piezas musicales que se interpretaban hasta a ocho voces y con orquesta Muchos sacerdotes vivían en la catedral de la música cobraban un sueldo por ello y accedían a esta plaza a través de una oposición y venían de todas las partes por lo menos de la parte valenciana de Aragón de Molina de Aragón también de esta parte de Guadalajara y siempre aparecen en las oposiciones seis o siete músicos o sea que era importante Galvartín era cotizar Es casi un milagro que muchas de esas composiciones se hayan conservado algunas estaban roídas por los ratones y las hubo con un destino peor La idea que doy es que en tiempo de aquí estuvo el cerco en la guerra civil y la gente estuvo aquí toda ella pues buscó papel para algo ¿no? para sus necesidades y se cogió un montón de cosas y se subió arriba a mí cuando me la trajeron una cosa que me pasó pues estamos mirando las obras comenzó a picarme todo el cuerpo lo que pasará aquí y entonces cogí una lupa y me dió el papel y vi unos gusanitos pequeñitos pequeñitos estaban comiendo el papel ¿no? entonces solución mía fue la más radical cogí el flí eché el flí allí a las partituras me eché a mí mismo y aquí lo desapareció Pero gracias a la intervención del padre Muneta y a la actuación después de los participantes en los cursos de restauración de la Fundación Santa María de Albarracín hoy esos legajos vuelven a cobrar sentido Este canto a la margen de la historia material que tiene tiene dos orificios de bala que lo atraviesa el iso de la guerra civil que entraron en la iglesia porque en el retablon mayor también hay marcas de pactos que alguien se debió proteger con el actoral pero no lo protegió lo suficiente para él La música es sólo un ejemplo de cómo la restauración se concibe aquí de forma integral Tan importantes son las campanas y el cuerpo de campanas con su estructura como lo que estamos viendo ahora mismo eso llévalo a la catedral llévalo al castillo llévalo a cualquier monumento y en la catedral todavía más porque estamos hablando del legado que nos ha hecho diferentes de esos tapices o de esos elementos que ya forman parte del museo diocesano es que eso es el tesoro de la catedral que marcó lo que ha sido la evolución histórica de esta santa ciudad El patrimonio de la catedral es modesto pero destaca notablemente por constituir un fiel reflejo del pasado de Albarracín y su entorno Hay que valorarlo en su contexto y el contexto no permitía unas impresiones extraordinarias para contar con los mejores artistas de cada momento pero en todo caso sí está perfectamente acomodada la situación del territorio y por ello es fruto de ese patrocinio posible en cada momento De todos modos este arte mobiliar de la catedral de Albarracín constituye una fuente inagotable para el conocimiento de ese pasado Ese mayor conocimiento del pasado incluye además descubrir uno de los ejemplos más interesantes del empleo del yeso como material constructivo Desde suelos o paredes hasta las ventanas cubiertas con alabastro demuestran como también en su materia prima la catedral se mimetiza con su entorno Que la intervención del siglo XXI se recuerde después por respetar ese espíritu ha sido uno de los retos del plan director No solamente por una cuestión de moralidad constructiva sino porque además los materiales que se habían empleado en su origen han demostrado su validez incluso en el siglo XX y en el XXI Además de este modo se han seguido los convenios internacionales como la Carta de Granada que predica el empleo de materiales vernáculos el empleo de materiales no excesivamente rígidos en esta catedral no se ha empleado para nada el hormigón y yo creo que el cemento tampoco salvo en casos imprescindibles en elementos de contacto con el terreno El proceso de restauración de la catedral se ha concebido aquí como un elemento didáctico Las visitas guiadas han continuado a pesar de las obras La restauración en términos generales todavía resulta un elemento exótico en nuestra sociedad y yo creo que eso es por falta de conocimiento real de todo ese proceso entonces claro que sí hay que formar entre comillas en ese proceso gradual de intervención en un monumento Puede ser un engorro pero una satisfacción es que para que la catedral esté hoy así antes ha tenido que pasar todo ese proceso polvoriento sucio difícil con andamiaje por medio con dificultades de ver pero eso a la gente normalmente le gusta le gusta mucho y cuando aparecen sorpresas tan interesantes como las las de Albarracín en su catedral pues hombre los visitantes han disfrutado nunca mejor dicho como las de Albarracín Por esa manera de interpretar la recuperación del patrimonio durante dos décadas es por lo que la Fundación Santa María de Albarracín, en cuyo patronato participan administraciones públicas, entidades privadas y la Iglesia, se ha convertido en un referente no solo en España, sino también en el resto de Europa. Estamos hablando de 20 años desde que la Fundación empezó a andar, por lo tanto yo creo que la labor que se está realizando es una labor extraordinaria de recuperación del patrimonio. Desde otros territorios están acudiendo precisamente a nuestra Fundación para que les sirva como modelo de recuperación del patrimonio histórico-artístico en otros lugares de España, por lo tanto yo creo que eso también es un hecho importante que nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción. La recuperación para la ciudad de su monumento más sobresaliente tiene una repercusión enorme. El 90% de los habitantes de Albarracín vive directa o indirectamente del turismo. Yo siempre digo que no tenemos la varita mágica para conseguir que con una actuación que realicemos tengamos ya solucionada la vida y tengamos el turismo de continuo, pues no, eso es complicado. Entonces cada cosa que se ha ido realizando, de restauraciones, de puesta en activo como nos viene acostumbrando la Fundación Santa María, pues ha aportado su parte de el turismo y la catedral, pues desde luego yo creo que va a ser una parte importante de ese atractivo turístico para la ciudad de Albarracín. La catedral de El Salvador es el testimonio vivo del pasado de la ciudad y su territorio circundante. Explica con igual locuacidad la historia religiosa y política de Albarracín o las tendencias artísticas, musicales y litúrgicas a lo largo de los últimos cinco siglos. Aunque es una de las catedrales más modestas del país, dio a la ciudad la riqueza propia de una sede episcopal. Una riqueza patrimonial que ahora vuelve con todo su esplendor. Pero son las vivencias, los recuerdos, la memoria de quienes han vivido de una u otra forma cerca del templo, lo que constituye el verdadero tesoro de la catedral. ¡Gracias!